Estuve enamorado de una reina Pero no sabe que la quiero con locura La veo y la siento, el corazón como se alegra Unirse al suyo es lo único que anhela Mi gran temor es lo que ahora me detiene Que me rechace y me diga que no insista Le pido a Dios, me dé valor y me conceda Iré esta noche pa' pedirle que me quiera Y si dice que no, me matará el dolor Ilusionado está mi pobre corazón Y si dice que sí, yo seré muy feliz Iré esta noche pa' cantarle en su balcón Estoy enamorado de una reina Pero no sabe que la quiero con locura La veo y la siento, el corazón como se alegra Unirse al suyo es lo único que anhela Mi gran temor es lo que ahora me detiene Que me rechace y me diga que no insista Le pido a Dios, me dé valor y me conceda Iré esta noche pa' pedirle que me quiera Y si dice que no, me matará el dolor Ilusionado está mi pobre corazón Y si dice que sí, yo seré muy feliz Iré esta noche pa' cantarle en su balcón Iré esta noche pa' cantarle en su balcón Gracias por ver el video.